Hola que tal amigos, bienvenidos en esta entrega express, les comento rápidamente de un juego que esta dando mucho de que hablar, en mi caso no voy a tomar partidos simplemente me recomendaron este juego y lo vamos a descargar, esta inicialmente de que me hablan, de que me hablan bien, síguelo en redes sociales, arroba al aire John de un juego que lo pueden descargar inicialmente, si no lo toman eso sí, esta para dispositivo Android a través de la tienda de Google Play y pronto estará disponible para dispositivos IOS y también AppGallery, en ese sentido ingresamos a un juego que se llama Tombow Survivor y de hecho es un juego tipo sobrevivencia que se desprende en una sola calle, ahí se desprende, ingresamos a la tienda de Google Play y el juego se llama Tombow Survivor tiene una música rap y todo eso, quise instalar Google Play juegos, la va a cancelar porque ya no tengo instalado, es una canción bastante grosera para mi parecer, pero no importa, damos en jugar, esperamos a que cargue no soy bueno para jugar estos juegos de, no sé qué hago, viene, aquí viene alguien qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago tengo que esquivar las empanadas, es como el talón de Aquiles billete de 50 mil pesos viene alguien, viene un ciudadano me acerco al billete cómo hago para tomar el billete ya, ya bien, mire, mire si viene alguien el billete y le doy con el bastón de mando o como le llaman bolillo uy y dice peguelo ay, es que me to... cada vez que toco una empanada sin querer, pierdo energías ese es como el talón de Aquiles como la kriptonita en el caso de Superman ven unos accesorios para jugar con la parte izquierda ay, ya, ya 80% está el cristiano solo tome, toma, toma toma hay otro para darle ay tengo 240 puntos y me queda 60 ay, me queda 50% de energías 40% y es que va disminuyendo mi cantidad de vidas y va aumentando la dificultad para jugar uy, eso pareciera que fuera el 9 de septiembre gente atacando kai's ay perdí no perdí si es que vea no me fijé y quedé un 0% porque me tocaron varias empanadas como ya les comento es como el talón de Aquiles reiniciar otra vez así vea toma 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 seguramente eso hay que matar a gente para poder sobrevivir es como tipo Survivor de hecho se llama Tombos Survivor no sé si hayan jugado Resident Evil o algo así toca un billete toca otro billete toma 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 y es que ese juego tiene un nivel de dificultad de dificultad grandísimo de que hacen 30% es decir ese juego tiene un fin y es desprestigiar a la policía nacional en el sentido de que hay mayor dificultad para el que está jugando y el que está jugando es el policía el truco es no dejarse atrapar de las empanadas y atacar a la gente toma 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 ya es como un atardecer paso a otro tengo que cargar la energía ahora si ya toma toma ay me queda 20% 30% ay 20% ay no eso depende drásticamente de la velocidad de la pantalla táctil o de la destreza con la que pueden jugar ay ay no aaaaa perdí game over inicio créditos los responsables son hombres o seudónimos esto es una mierda me cago en esta porquería y bueno amigos esperamos que les haya gustado este video, una pequeña muestra de lo que corresponde a este juego de sobrevivencia que de hecho se llama Tombow Survivor y desarrollado por la empresa Magroplay modelado 3D Canes Okames Andrade Sergio Gómez, Pachín diseño gráfico Antoni Espinosa Nicolás Moscoso en la música y Brian en el desarrollo mi nombre es John Chivata y esperamos que les haya gustado este video, bye bye síguelo en redes sociales arroba al aire John